El tiempo Soleado día en la quinta región y aquí estamos en vivo y en directo desde la terraza del Hotel Monte Carlo A paso de la playa de Reñaca cuando son las 6 con 30 minutos de este martes 27 de febrero Panel más que completo para comentar todo lo que está pasando en el Festival de Viña del Mar Cecilia Gutiérrez, Genita Larraín, Maike Roldán, por el otro costado Sergio Marabolí y Daniela Campos Y como ya es una tradición comenzamos de inmediato con todos los entretelones que pudo recabar anoche Nuestro giro de Claudio junto a su camarógrafo Andrés Ibarra Estuvieron por toda la Quinta Vergara La verdad, el lado B de lo que sucedió en la segunda noche del Festival de Viña 2024 comienza aquí en Sígueme Una noche diferente que hace años no veíamos en la Quinta Vergara Andrea Bocelli En el humor Javiera Contador por segunda vez en el escenario de la Quinta Vergara Y para cerrar, el grupo argentino Miranda Los invito a ver esto y más acá en Sígueme En este momento acá llegar Javiera Contador a la Quinta Vergara ¿Cómo estás Javiera? ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Ahora muy nerviosa, ahora me puse muy nerviosa ustedes Puse muy nerviosa, no, tranquila, todo el ánimo Muchas gracias ¿Cuál es la diferencia? No sé, que ha pasado más tiempo Nada de eso, pero espero que salga todo bien, hemos trabajado para que salga todo bonito Eso, muchas gracias ¿Hay alguna cábala? Tengo, tengo, no las puedo mochar porque están en la ropa interior Suerte Javi, éxito Éxito Javi Yamila, ¿cómo estás? Vos aléjate, vos aléjate Pero Yamila, ¿cómo estás? Bien ¿Venías a ver a Andrea Bocelli? Sí, vengo a ver a Andrea Bocelli Porque no me puedo perder un evento tan importante y un hito en la vida del Festival de Viña realmente Y creo que Andrea Bocelli es una vez en la vida nada más ¿Y vos? Aprende, él es bueno, ¿viste? Ay, pero si yo soy bueno, lo que pasa es que yo tengo que preguntar lo que está en la prensa, tú sabes Bueno, pero ya te respondimos Pero si yo vengo a otra cosa Le voy a preguntar, ¿cómo te preparaste para hoy día Andrea Bocelli? ¿Tiene algún tema favorito? ¿Quieres escuchar algo en especial del cantante? Ay, que es un ángel Andrea Bocelli, mira, Andrea Bocelli es el artista favorito de mi mamá Mi mamá hoy está viviendo una situación de salud que, bueno, ya se los conté varias veces a todos Está viviendo un momento bien difícil y quiero cumplir el sueño por ella Así que voy a hacerle un vivo si la señal me lo permite Estamos un poquito preocupados de tu corazón, cómo estás, cómo te encuentras Mi corazón está muy contento, pero si, jamás van a saber quién es Eso, o sea, eso significa que está en una relación Aprendí, aprendí Ah, pero eso significa igual que está en una relación, no estás soltera Estoy feliz porque estoy en TVN, porque estoy haciendo el matinal En lo laboral, dices Porque se viene un proyecto hermoso en el canal Y porque tengo compañeritos tan hermosos como este Sí, son muy simpáticos Sí, ¿viste? Pero volviendo al tema del corazoncito, ¿está bien, tranquilo? Está tranquilo, sí Pero en lo laboral, dices En lo laboral, estoy muy contento Bueno, muchas gracias, Yamila Gracias Chao ¿Cómo está, don Pedro? Qué gusto saludar Feliz cumpleaños Sabemos que está el cumpleaños hoy día Justo en el día de la ciudad Felicidades Muchas felicidades Gracias Che, Andrea Bocelli, ¿cierto? Por supuesto ¿Alguna canción o no? ¿Algún tema favorito esta noche, don Pedro? Por ti lloraré No, yo no hablo de música porque ahí entro a picar mal Así que ¿Qué es la banca? Déjenme tranquilo, después les cuento ¿Te celebra esta noche en el festival? Gracias, pero Aquí yo juego de visita, así que no Eso Bueno, ahí está Pedro Carcuro Quien hoy día está de cumpleaños Al parecer va a celebrar justamente con el show que nos da esta noche Andrea Bocelli Y en este momento acá a llegar la van con parte del jurado Ahí viene Revenin ¿Cómo está Revenin? Bueno, se van a bajar ¿Cómo estás José Luis? Hola, bien, ¿y tú? Andrea Bocelli, ¿y día? Sí, pues, entretenido, fantástico, emocionante ¿Algún tema que es especial para esta noche? O sea, vivo por ella, deportivo la haré Yo creo que toda la... Es que escuchar un tenor es un regalo Entonces, sea cual sea, siempre se disfruta Y un tenor además que ha acercado toda esta música a la música popular Oye, ¿y te quedas mirando? Sí, o sea, voy a quedarme hasta lo que más me dé Porque mañana te va a quedar también temprano Uy, ¿y Priscila no la hemos visto? Yo está adentro, ahí con el jurado, con el jurado Ella está en eso Oye, después usted dice que ustedes son muy cercanos con Priscila Te quería preguntar, ¿cómo está ella con respecto a esta polémica que se generó en algún momento con Yamila Reina? Eso hay que preguntárselo a ella No, pero, me imagino, sí Pero por eso te lo pregunto a ti porque tú eres más cercano Y que yo no me voy a meter en un tema que no es mío Y solidaridad está con ella, por supuesto Muchas gracias, gracias Reveni ¿Cómo le espera la presentación de hoy día de Javiera Contador? Muy bien Ya tú, después contesto yo Yo creo que fantástica Javiera debe ser una de las comediantes Más allá de la comedia Es una gran actriz Tiene mucho oficio Es una mujer muy trabajadora Y sin duda va a ser una presentación tan interesante como la que vivimos hace un par de años atrás Donde el mundo quedó Interrumpimos nuestra nota porque está Nachito Popto Francisco Saavedra Adelante Nachito Imagínate, mi segunda noche hoy día Gracias Julita, estamos en vivo aquí con Pancho Saavedra Hola Panchito ¿En serio? Sí Pancho, lo logré, encontré trabajo ¿Estás ahí Panchito? Está bien, nos lo felicitamos con mucho cariño Estamos también con Andrés Cañolev Oiga, Panchito ¿También encontraste trabajo animador en Viña? Sí, con obvio Panchito, ¿cómo estuvo la jornada anoche? Bueno, fue una jornada difícil Muy difícil Imagínate, mi segundo día de trabajo con una jornada así de complicada Pero, bueno, hay cosas que no están en las manos de uno Hay decisiones que no las toma uno Que las toma la producción Y uno muchas veces es la cara visible De algunas situaciones que son muy complejas ¿Qué le importa que esté ahí? Mira, todo es aprendizaje Todo es puro aprendizaje Creo que, por mí, o sea, yo le hubiese entregado todas las gaviotas De platino, diamante Todo lo que pudiese llegar a existir al show de Andrea Bocheri ¿Veis de una producción entregar otra gaviotas? ¿Veis de eso tú a la producción? Lo que pasa es que nosotros por bases Sabemos que solamente existe la gaviotas de oro y de platino José, pueden subir un poco Creo que no quiero culpar a la producción Ni quiero culpar a nadie Porque somos todos un equipo gigante Pero, como te digo Hay dos gaviotas Cuando hay alguna excepción de premio Como fue en el caso de Lucho Gatica O en el caso de los Jaivas Esto tiene que ser previamente autorizado por el municipio Entonces son situaciones que uno no puede controlar Me dolió mucho lo que pasó con la Jaiva ¿Quién dijo que era necesario un premio mayor para Andrea Bocheri? Entendía Lo vimos con Pantoja Lo vimos con Juan Gabriel Lo vimos también con Sting Claramente es un artista Un gran maestro Como lo presentaron ustedes Un gran maestro merece un premio Grande también Gran pregunta de Andrés Cañolet Merece todo Absolutamente Merece todo Estoy muy de acuerdo contigo Y lo único que hago es empatizar con la gente Con esas 15.000 personas Que esa noche exigían la gaviotas de platino Pero como te digo No está en mis manos Exigir eso en un contrato Yo soy un trabajador más del Festival de Viña del Mar Y la verdad Andrés Pancho Cucuillo Pucha ¿Qué te puedo decir? Es puro aprendizaje Es puro aprendizaje Y ojalá Ojalá Esta situación se pueda revertir Esto es como Como tirarse a nadar Pancho Y como Tiene que ir cerfeando las olas ¿Cómo viste a Javiera? ¿Pudiste conversar con ella después? De un mensaje Me dolió muchísimo lo que pasó Creo que ya basta con esta cultura de la pifia Creo que es un bullying muy solapado Que a mí me duele profundamente Creo mucho en el respeto hacia el artista nacional Creo mucho en la trayectoria y en esos 29 años de la Javiera Contador Y me duele lo que pasó Así es que suelo enviarle fuerza, cariño, amor Y esto no va a doblegar lo que ella es No va a doblegar su carrera La Javi va a seguir adelante Porque tiene 29 años de gran estrés y gran comandante Chiquillo me lo tengo que ir a la quinta ¿Le pone una manchita a su carrera de la pifia de los campeones? ¿Esta segunda noche le pone una manchita Quizás un tinte A este sueño cumplido que estás viviendo? No, no le pone un tinte ni una mancha ni nada Al contrario Creo que estas cosas le han ocurrido a todos Nunca voy a olvidar cuando estuvo Vanessa Mille Y Antonio Ivanovich estuvo ahí también despidiéndola Y agradeciéndole su participación Le ha ocurrido a todos Pienso también en Ana Torroja Cuando Sergio y Tonka tuvieron que sortear esto O María Luisa Las pifias de una hora Porque no le entregaron los premios que el público quería Fusión Humor Son cosas que Mira Hay que vivirlas Para realmente entender lo que significa estar allí Controlando un público de 15 mil personas Y a una audiencia de casi 200 millones de personas alrededor Nacho, pregúntale si hacen un mea culpa Eso, eso Espero de verdad Espero de verdad Que todos saquemos una lección de esto Y podamos Nacho, nos preguntan desde el estudio Si los animadores conversaron esto Si, si, han hecho un mea culpa Un reconocimiento quizás de algo No me voy a... Chao, mi amor Chao No me voy a... Sí, sí Chao, mi amor Sí, vamos No me voy a referir a eso Porque somos un equipo No podría culpar a nadie No me corresponde apuntar con el tema a nadie El festival es un equipo Y yo soy un trabajador más ¡Excelente respuesta, Pancho! ¡Bien partido! Todo eso Pucha, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cada uno tiene su momento, Andrés Cada uno tiene su momento Y hoy día es el mío Y voy a seguir luchando Por hacerlo de la mejor forma posible ¿No has disfrutado? ¿Has disfrutado sobre el escenario? ¿O hay nervio todavía, Pancho? ¿Ah? ¿Has disfrutado o todavía hay nervio? Sintiendo nervio Hola, ¿cómo estás? Sí, estoy sintiendo nervio Mira, ahora, Julita Bueno, ellos van a ingresar A los vehículos que lo llevan a la Quinta Vergara Y la gente Mira, el caos que se transforma Aquí todos quieren una foto Con Pancho Saavedra A ver si yo también me puedo sacar una selfie ¡Pancho, una selfie! ¡Estoy! ¡Está quedando los barrios, Julita! ¡Ahora preguntar, hombre! Oye, Nacho ¿Vamos a conversar con Andrés? Ya Pregúntale por lo que le pasó con Luis Slimming en la mañana Que hoy día se sube a la Quinta Vergara Aprovechando que estás ahí ¡Andrés! Ahora sí Estamos con Andrés Cañolef en vivo Andrés, me salvaste Te salvé Bueno, te ayudé también Porque te hice entrar a conversar con Pancho Oye, Andrés Me preguntan ¿Es que yo soy el escudero hoy día? Sí, sí Somos una buena dupla Somos un perfecto 10 En algún momento Fuimos duplas alguna vez Fuimos duplas alguna vez No hay ni de dupla Una dupla laboral Sí Eso Andrés, me preguntan ¿Qué pasó con Luis Slimming? Oye, mira Sé que una situación que me acabo de enterar De que hay una acusación ahí Lo de Luis Slimming fue una entrevista que hicimos en vivo Fue un móvil De hecho está todo en cámara y registrado online Por lo tanto, no sé de qué agresión hablan La única agresión o la única situación compleja Fue la que ellos provocaron El equipo de Luis Slimming está muy tenso Y se entiende también Porque de hecho yo ayer a la noche Como a las 3 de la mañana Alcancé a pillar a Luis Slimming en el ascensor del hotel Y dice Le pregunto si está nervioso por lo que vivió Javier Y le dice que sí Y ese nerviosismo Creo que se acrecentó en el equipo En su señora en particular Que está muy alterada Y que efectivamente Tiene que ver con que Están también enfrentados a una situación En la cual no saben que puede suceder Y donde también se puede esperar lo peor Claro que sí Aunque no sea así Y ojalá que no sea así Porque efectivamente creo que Luis Slimming Tiene un talento y un oficio que es enorme Lo ha demostrado en otros festivales Quizás lo que pasa en las regiones Tiene que ver mucho con que El stand-up no es un tipo de humor Precisamente Que las regiones tengan éxito En Santiago Para el público de nicho Funciona muy bien Para el festival de Villalbar Funciona Pero creo que en las regiones Todavía no ha llegado a tener el éxito Que parece tener en Santiago Claro que sí Bueno mira Julita aquí seguimos con nosotros Dígame Dígame señor Marabolí Tenemos preguntas En el estudio Nacho pídele a Andrés Ah no a Michael Michael Rotan A Daniela A La Quilita A Michael A Sergio A Julita La verdad es que Me gusta mucho lo que está haciendo Pídele a Andrés Adelante Michael Que le ha preguntado Pídele a Andrés Que te cuente un poco Lo que pasó en la mañana Porque no todo el mundo vio Y él vivió una situación De hecho lo conversó con el filtrador Donde la señora de Luisa Slimming Y parte del equipo Habrían agredido a Andrés Entonces pídele que te cuente Un poquito Te relate lo que sucedió en la mañana ¿Qué dice Michael? Sí Hay que nos pide que cuente Que nos narre un poco la situación Porque incluso se habla de alguna agresión Conversaste con el filtrador Habla con nosotros Y en este momento Rompe el silencio No entendió No entendió la vez No Va a salir solo No pero si te digo en serio Mira yo me acabo de enterar Pero me enteré porque Espérame Que no entendí Estoy medio lento Espérate le vamos a poner el audífono Mejor Toma Lo que pasó Toma Y al parecer Ahora tiene la tecnología Del tono Andrés Todo esto fue Un móvil directo Tal como lo estamos haciendo aquí Y efectivamente Yo estaba entrevistando Estaba ahí Luisa Slimming Entrevitado por Buenos Días Todos Yo estaba así Literalmente Y la señora Luisa Slimming Que estaba aquí Me decía Deja de golpearme Deja de golpearme Y yo sin tocarle nada Ahora entendí Eso es Finalmente lo que pasó Y eso es lo que se acusa Y un productor Y un productor Me pega un codazo Y me saca del lugar Y ahí Esa es la agresión Que hay Que es de él Hacia mí Y no de mí Hacia ella Oye Y este móvil Es como un sketch Porque allá está Taqueándola embarrada Y nosotros Estamos conversando Mientras allá Taqueando la La mansa de coa Esta es una película gringa Esto es cariño Esto es cariño De Pancho Dicen que yo creo que Pancho Sabedera Tiene una cuenta corriente Importante Hay que cuidarla Lo que pasó ayer Está bien Con esta cariño Del público Porque lo que pasó ayer Fue bien peligroso Para los animadores Es verdad Creo que efectivamente Ahí tuvieron Bastante titulantes Respecto a cómo manejar Esa situación Así que Andrés Lecciones aprendidas Espero que hayas Andrés quizás tener Una gaviota de platino De emergencia Guardada ahí Escondida Mandaron a hacer las gaviotas Mandaron a hacer las gaviotas De oro y de plata En braille Por lo mismo Tendrían que haber empezado O sea Yo no entiendo No entiendo que la producción No se le haya ocurrido Que Andrea Bocelli Siempre queremos responsables Andrea Bocelli Comisión organizadora Canales organizadores Municipalidad Creo que todos los responsables Finalmente la productora A cargo De traerlos a artistas No hayas pensado Que Andrea Bocelli Merecía un gran premio Como el gran maestro que es Absolutamente Que sí Oye Pulita Ven a nosotros Esperando a María Luisa Tú nos interrumpes nuevamente Nachito Ya cuando te cae Besos Te mando besos Gracias Ya Pulita Andrés Es que eres el mejor No Anota mi teléfono Para que en la noche No sé si seguimos la noche Anota mi teléfono Ya Para que te vayan para allá Ya ¿Un completo? Un completo Eso Excelente No puedo Vamos a analizar Todo lo que sucedió La segunda noche La difícil noche Para los animadores Para Javiera Contador Pero vamos a la nota primero Tu sueño era llegar al festival ¿Por qué lo mereces? Uy Yo puedo adelantar eso Bueno No, pero primero que lo diga Carla Y después que lo diga Sue de Carmen A ver ¿De por qué lo merezco? Yo creo que va a ser algo Que puede decir el público A mí me gustaría Y creo que sería un gran honor Y me encantaría estar En esa oportunidad Con el señor Sergio Lagos Creo que hacemos Una tremenda dupla Creo que es un escenario Increíble El contacto con la gente El poder vivir día a día Con distintos artistas Y para mí sería Fabuloso Me encantaría Es un sueño Encuentro fuerte decir Que me lo merezco Es algo que a mí me gustaría Sí, pero yo creo que Carla se lo merece Con todas las De la ley Digamos, ¿no? Porque hay una carrera Fantástica Hay una trayectoria Hay una relación Con el público Con los escenarios Es una tremenda Y gran conductora Pero además De Carla Creo decir que Creo que todos Nos lo merecemos Hola, Loreto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta noche Ah, Bocelli Andrea Bocelli Igual Miranda me encanta Pero Andrea Bocelli ¿Qué te pareció el humor Ayer? ¿Lo pudiste escuchar? Hola, Alison Increíble Estuvo muy bien Se pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Absolutamente Imagínate Soy madre también ¿Cómo vamos por día Con Javiera Contador? Sí, he visto a la Javi Así que Mucha mierda, mierda Para ella Espero que le vaya muy bien Igual que ayer Ya tiene un poco Camino recorrido Con la Alison Y el éxito de ella ¿Qué has hablado con ella? ¿Qué te pareció el día ¿Tú estás de acuerdo con eso O tú disfrutaste? Yo lo pasé súper bien Me reí mucho con la Alison ¿No compartes los dichos Entonces a Alejandra Valle? Es que no me gusta opinar De otras personas Pero yo lo pasé súper bien ¿Proyecto lo que era Andrea Bocelli O de Miranda? No, los dos me gustan Pero Bocelli es un show internacional Maravilloso Hoy día en un móvil Escuchábamos del fondo Los ensayos Y ya con eso Se interesaba la piel ¿Alguna canción que te sepa De Bocelli? De Bocelli Vivo por ella No, hay tantas Bien, buen registro No, qué baco Ni en la ducha Tú hace un tiempo dijiste que Bueno, la relación que tenés con Bernardo Está muy bien Pero no te gustaría casarte Porque para qué Porque ya tus hijos tan grandes Pero te gustaría Entrar a la iglesia de la mano Con... ¿Tú quieres que te invite? Con Andrea Bocelli Claro ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, yo dije Voy a venir sin anillo Pero Bocelli Por si acaso Oye, ¿tú Bernardo No te gustaría Entrar a la iglesia? A pesar de que ella no quiere Pero... Ahí estamos tratando De un propuesto No le insistir Esperate, yo le he dicho Que no quiera He dicho que no importa Claro Que no importa Distinto que no quiera Sí, pues ¿Qué pasa ahí, Bernardo? Sí, todo puede ser Hay que darle tiempo al tiempo ¿Cuánto tiempo? Lleamos poquitito ¿Cuánto llevamos? Un cuarto de mes Oye, Mariela Ahí podemos ver al público En total silencio Escuchando a Andrea Bocelli Que se ha robado El show De esta noche Y se lleva a la cabeza de plata Andrea Bocelli Esta noche Que ha sido todo un éxito Acá en la Quinta Vergara Usted mismo vea Observe ¿Cómo el público De la Quinta Americana Está pidiendo en este momento A la Capiota de Oro? ¡Qué le pareció el show! ¡Qué le pareció el show! Es una emoción Espectacular Lo mejor que había En el Festival Yo creo Es una voz Incomparable De oro ¡Qué le pareció el show! Maravilloso Maravilloso Espectacular Maravilloso Precioso Lo más lindo Que ha traído el Festival Este año Espectacular A mi espalda La gente está pidiendo A gritos La gaviota de Platino Mire, ponga atención Cómo el público Se manifiesta La galería El monstruo De la Quinta Vergara Andrea Bocelli Sin duda Se robó el show Esta noche Por fin trajeron A alguien Que valió la pena Mucha emoción Tienes Sí, mucha Porque yo solamente Vine a verlo a Andrea Yo solo vine por él Y seguimos caminando Por la galería De la Quinta Vergara Y se sigue manifestando El público Gritando la de Platino 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 ¿Los animadores Deben entregarle La de Platino? Sí, deben llegársela De todas maneras Platino Platino María Luisa Godoy En este momento Está diciéndole al público Que lo jura Por sus cinco hijos Que no hay gaviota De Platino Para Andrea Bocelli Y el público El monstruo Lo está pidiendo En este momento A gritos Están abuchando Al parecer Se le viene bastante firme A Javiera Contador Esta noche No existe la posibilidad De entregar Gaviotas De Platino Acá hay una prohibición De hacerlo Por decirlo De alguna forma Se entregaron En dos oportunidades A los Jaivas Y de manera póstuma A Lucho Gatica Que se entregó A su sobrino En este momento Está Javiera Contador En el escenario La gente Bien no se ha reído Si la ha respetado Vamos a preguntar Algunas impresiones Con respecto Al Chobar La verdad No me ha entretenido Nada todavía Porque la cuenta Que está hablando Muy rápido Habla muy rápido Y le entiendo poco Su rutina La verdad es eso Estaba muy ansiosa Ya lo noté Muy acelerada Trataba de apoyarla Para que bajara el ritmo Que hablara más lento Lo sufrí Me lo sufrí mucho Cuando hay un sector Que como que Quiere que la otra persona Se vaya La persona que sigue Quiere que siga Igual no escucháis mucho Porque uno se pone nervioso Por la persona Que está en el frente No sé si me explico Lo que le pasa La chica es esa sensación Entonces Lo que está facimos Tú vas Le continúa Porque uno siente La energía de las personas Que están adelante Como todos como nerviosos Como Pero por favor Que le vaya bien Porque además hay mucho amor Y uno Entonces es algo lindo Que se produce Una situación que también Es muy fea Que se produce La historia muy larga Siento que ha faltado remate Muchas veces Y queda como A media Está ahí como A media Falta para el combo Hay que darle la oportunidad Yo no me reyo nada Si se va Eso viene uno A reírse A pasarlo bien Y me da nervio Me tiene nerviosa Es súper difícil Ver a una compañera A un artista A cualquier artista Que sea En un escenario Tan grande Con toda esa gente Un poco en contra Y nada La venimos a apoyar Y estuvimos aquí Para apoyarla Desde un principio Así que salimos A hacer lo nuestro A tratar de hacer reír Traspasa En el diosismo Que tiene Y está Fome la rutina La rutina No es para el festival ¿Cómo está usted? Buenas noches ¿Qué le ha parecido Hasta el momento La rutina de Javier Acontado? Mira a mí Javi Me gusta Pero ahora Como que está Hoy día Muy nerviosa Pero Es buena Yo creo que Le jugó en contra Andrea Bochelle Andrea Bochelle Está bien Javi, primero Felicitarte Por tu valentía Por tu manejo En el escenario Por supuesto De Venda Ahí podemos ver Como acaba de ingresar Javier Acontador Arriba de la van Está subiendo Todo el equipo De las Javieres Que se presentó Acá en la Quinta Vergara Y también podemos ver A su esposo Diego Ahí está Fernando Godoy Fernando Podemos conversar Solo un segundo Queremos saber Tus apreciaciones Con respecto Al show De Javier Acontador Y ya viene saliendo La van Con Javiera Pero al parecer No va a querer Conversar Con la prensa Que está acá afuera Javiera Podemos hablar Solo un segundo Queremos saber Tus apreciaciones Javiera ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes Con las pifes Que te dio el público? ¿Sientes que te juzgó En contra Javiera La presentación De Andrea Bochelle? Bueno Ahí va Javiera Vamos a ver Sigamos un poco Porque sabemos Que lloró En la conferencia De prensa Javiera 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 Hablemos Solo un minuto Queremos Javiera Solo un minuto Solo un minuto Muy cortito ¿Sientes que te juzgó En contra Quizás también La presentación Que tuviste Un coi hueco Fue una antesala De lo que Ibas a vivir hoy día Javiera Bueno Ahí va parte Del equipo Que nos Que nos está mirando Pero no quiere hablar Con nosotros Ahí al final Va Javiera Y de esta manera Cerramos La segunda noche Del Festival de Viña del Mar Con Javiera Contador Que va con todo su equipo En La Habana Dani ¿Te has dado cuenta Que cada vez Que uno prende la parrilla Hay supercerdo En los asados? Pero obvio Si son los productos Más exquisitos ¿Y qué diría tu parrilla Si hablaras Julita? Ay Diría que mi primer asado Fue con productos supercerdo Y ahora soy toda una experta Con los productos A la parrilla Estoy esperando Esa invitación A un asado Hecho por ti Con los exquisitos Productos supercerdo Así es Este verano Sigamos sumando historias Con la parrilla Con supercerdo El sabor que alimenta Desde siempre Gracias supercerdo Por estar con nosotros Mientras vemos imágenes De la playa de Reñaca Cuando son las 19 Con 4 minutos en vivo Y en directo Transmitiendo desde la terraza Del hotel Monte Carlo Y llegó el momento Que usted en su casa Estaba esperando Hablamos con Pancho Saavedra Él nos da luces De cómo vivió Esta segunda jornada Esta segunda noche Que fue tremendamente complicada No solo para Javier Contador Sino también Para los animadores Michael Así es Pancho dentro de las frases Que nos dijo Destaqué una textual Dice Hay cosas que no están En las manos de uno Y empieza a hablar De la producción Y si bien Él dice en innumerables ocasiones En este contacto Que no quiere culpar a nadie Que son un equipo A mí me queda clarísimo Que en el fondo Está dándole la responsabilidad A la producción Y en eso Yo puedo estar de acuerdo A mí me parece que Pancho Y la Mari tuvieron Una primera jornada Súper correcta Lo dijimos acá Le hicimos un queque Un queque de zanahorias completo Yo encuentro que tuvo Un muy buen debut Y parece que el queque Se lo estamos quitando ahora ¿No estamos comiendo el queque? No sé si sonaba muy lindo Que yo lo dijera Por eso dijo Se lo estaba quitando Ah, yo lo dije ya Pero de alguna forma Quiero agarrar lo que dice Pancho Yo creo que los errores De producción El no valorar El nivel De artista Que estaban subiendo Al escenario El no tener un plan B Si por licitación Si la municipalidad No quiso No importa Tú agarras Y le das una segunda Gaviota de oro Creo que los desaciertos De la producción El desorden De la producción El hacer subir A un artista Jaira Contador Sin un vaso de agua Y después le ponen Unas botellas Que tenían que abrir La poca proligidad Muchas gracias por la palabra Todo eso Termina dañando La imagen de Pancho Y Mari Que ayer se vieron nerviosos Titubeando Se vieron sin saber Cómo reaccionar A una María Luisa Godoy Que yo sentí Que estaba súper Como fuera de sí Media molesta Tratando de buscar Una ayuda con Pancho Que Pancho estaba No entendía Donde estaba parado Para mí Un pésimo manejo Sobre el escenario Pero que a mi juicio Es producto De lo que pasó atrás Sergio Para mí Yo creo que lo que pasó ayer Fue un fiasco Una vergüenza Una vergüenza Para el espectáculo No tomar consideración Hace cuánto tiempo Que no teníamos Un artista Con 114 músicos Y la Filarmónica Metropolitana Un artista Que estuvo stink Y además Considerar Un show De esta envergadura Es el artista más caro Es el artista Que se estaba esperando Yo recojo Las palabras De Pati Mandonado Hace un par de días En tal cual Que decía Que los mismos medios No habían cubierto Lo que significaba Estar Andréa Bochelle Acán Chile Andréa Bochelle llega Se han entregado Cuatro gaviotas De platino Acán Chile Se le entregó Los Jaimes Se le entregó A Lucho Gatica Se le entregó A Juan Gabriel Póstumo Y también se le entregó A Luis Miguel Una gaviota Que no está considerada En el papel En el contrato De TVN Con la municipalidad Es un tema administrativo Un tema administrativo Que ni siquiera es plata Ustedes saben Que cada vez que hay Un artista Siempre tienen guardado Una gavieta de plata Una de oro Y quizás otra de oro Pero en esta oportunidad Si tú te das cuenta Que hay artistas Que no tuvieron Ninguna gaviota Ningún galardón Como en el caso De Javier Acontador Por último En Prodisa Le entregas Otra gaviota de oro Y en este caso Si hablamos de varoles Una gaviota vale No es de oro Obviamente Vale 300 mil pesos 300 mil pesos Cuesta bronzería Chile A costo Obviamente no No puede llegar Y comprar Para llegársela para la casa Una gaviota Una gaviota De platino Cuesta 800 mil pesos Porque tiene unos Cristela Sarovsky y Gustavo Pero Elías López Que es el dueño De bronzería Chile Tiene 10 o 15 En su local En Santiago Entonces era súper fácil Llegar y romper Este protocolo administrativo Que es un error Es un tema de gestión Un tema de De organización Un tema de organización Y un tema también De sensibilidad Acá no hay sensibilidad Departes de la producción Lamentablemente Le tocó a los animadores Enfrentar un monstruo Desquiciado Un monstruo Que no estaban esperando Que iba a ser así Andrea Bocelli Bocelli es un tenor De verdad Increíble Donde la gente Está esperando Está esperando Un show Que se iba a terminar De esa forma O sea Lo que estaba confirmado Hace mucho tiempo Entonces ¿Cómo no tomar Esas providencias Y darle lo que se merecía? Más allá de que Los estatutos No estén establecidos A lo mejor se confió La organización De que el público Andrea Bocelli Era un público Más adulto Más calmado Y se encontró Con todo lo contrario Yo creo que Yo creo que La gaviota De platino Oro Del material que sea Ya a estas alturas Es un detalle Es una animidad Como que el público Se quedó en eso Pero lo que realmente Pasó Fue un problema De manejo Desde que Bocelli Termina su show Hasta que se sube Javier a Contador Hubo una cadena De errores Y de mal manejo Sobre todo Por parte de los animadores Es que Andrea Bocelli Es despedido Él sigue sobre el escenario Porque él no se quería ir De hecho Él había pedido Más tiempo Antes de su show Le habían dicho Que no era un concierto Que es un festival Por lo tanto Son los tiempos Más acotados Él tuvo que Disminuir su show Para poder adaptarlo A la Quinta Vergara Pero él tenía Intenciones De seguir cantando Ahí Error uno Despiden a un artista Que además Es no vidente Entonces entiende poco Digamos Lo que está sucediendo Lo dejan parado Las chicas estaban En la Quinta Vergara Él permaneció Largos minutos Parado sobre el escenario Solo O sea Con sus cercanos Digamos Con el gente de su equipo Y ya habían mandado comerciales Entonces la gente De la Quinta Vergara Estaba viendo eso A veces a uno le parece Difícil de entender Esa reacción Así como Ya pero si ya se fue No se había ido Y ahí hay un tremendo error Porque seguía El artista parado Sobre el escenario La transmisión televisiva En comerciales En otras Haciendo propaganda El real Y qué sé yo Pero en la Quinta Vergara Había un artista Sobre el escenario todavía Un artista Que quería seguir cantando Un premio Que estaban pidiendo Que no existe Entonces vuelven de comerciales Como aquí no ha pasado nada Cuando había pasado todo Entonces yo creo que Antes de volver de comerciales Puedo interrumpirte Ahí César un poquito Porque Tomarme de las palabras Mi compañera Antes de volver de comerciales Salieron los animadores Y fue en el momento En que la Quinta Explotó O sea Esto fue Antes de que volviera La señal Televisiva Y cuando sale Pancho y la Mari Al escenario La Quinta Vergara Se viene abajo O sea Era un agucheo Yo hace miles de años Que no veía La Quinta Vergara Y nosotros Nosotros con María Eugenia Estábamos muy nerviosas Porque de verdad La Mari salió descolocada Ella Ella que la noche principal Había sido la dueña de casa Quien había llevado En el fondo El mando Y quien en el fondo Había guiado a Pancho Saavedra Durante toda la noche En esta ocasión La María Luisa Godoy Estaba totalmente descolocada Como molesta Como fuera de sí Y Pancho estaba al lado Como Se le fue su mástil Se le fue la persona Que lo estaba guiando Que lo estaba colocando Y se mandó una frase Que yo creo que fue No sé si tú María Eugenia Que estabas ahí también Estarás de acuerdo conmigo Pero Pancho Saavedra En un momento dice Estamos fuera de la señal Televisiva Y le dice a La Quinta Quinta querida Esto es un festival De la solidaridad Y en ese momento La Quinta Vergara Fue como que le dijera ¿Y quién está hablando de eso? Y ahí el agucheo Se vino encima otra vez Y fue una palabra Totalmente desafortunada Para tratar de manejar La situación No sé si tú estás de acuerdo María Eugenia Sí, bueno Estuvimos ahí en la noche Disfrutando de este gran espectáculo Que fue Andrea Bocelli Algo sin palabras Así apodiósico O sea, mágico Era como si fuera un sueño Y efectivamente El público se quedó Con ganas de más Y cuando Andrea Bocelli Lo despiden Y los animadores Se van a comerciales ¿Cierto? Efectivamente En algún momento Era tanto lo que le gritaba La Quinta Vergara Que en comerciales Andrea Bocelli Vuelve a salir también Exactamente Vuelve a salir de nuevo A despedirse Solo que la gente Que estaba viendo La pantalla no sabe Y la gente así Pero gritando Y cuando salen los animadores Que fue antes de volver De comerciales Como darle un poco La explicación al público Tratar de cambiarlo De que se tranquilizaran La gente gritaba Le robaron la gaviota Y no había caso No había caso Y creo que ahí Efectivamente Bueno Me ha tocado participar Personalmente En otros festivales Y efectivamente Hay una producción Que te dice Ahora sal Y di esto O haz esto O sea Te dan instrucciones Uno recibe instrucciones Pero ahí faltó Un Un Vodanovic Que quería Negociar con el público Quizás hubiera sido lindo Decir Oye ¿Saben qué? Una canción más Pero hay más artistas Pero la última canción Y a lo mejor Doble gaviota de oro O cambiar el orden De platino Haberle dado un premio especial Porque de verdad Yo nací con el Festival de Viña Porque el Festival de Viña Tiene muchos más años que yo Y no recuerdo Haber tenido una Un artista de esta envergadura Y una puesta en escena Tan espectacular Y de tan primer nivel Como fue Andréa Bochelli ayer Y la gente quería Seguir escuchándolo Y creo que hubo un mal manejo Y fue una seguida Como dijeron De errores Quinteta Tú estabas viendo En vivo y en directo La segunda jornada Nosotros muchos Nosotros estamos viendo En la tele Hay cosas que no se vio En la transmisión Como por ejemplo Para que usted entienda El contexto Lo siguiente Vamos a ver Es una tremenda colegiante Que se ha preparado muchísimo Que el show está extraordinario Que debe estar Seguir 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 Por eso digo Que el material no importa Le hubiese entregado Lo que se quiera Es el símbolo Me robaron la gaviota Me robaron la gaviota Me robaron la gaviota Porque no tenemos Bueno Comerciales Después volvemos a comerciales Y presentamos a los humoristas Y realmente Presentaron a Javiera Cuando la Quinta Vergara Estaba gritando Eufórica Porque volvieron a Andrea Sí, total Porque mira La Kenita dice Hay una producción Los animadores tienen una muela Donde les van diciendo Incluso el libreto Ellos repiten Pero el que está en el escenario El que siente el pulso de la gente El que está escuchando Está mirando Es el animador No es una persona Que está en un camión En un switch Afuera de la Quinta Vergara Entonces el animador Yo siento que es el responsable De lo que sucede Sobre el escenario Independiente de lo que esté pasando Se está quemando el mundo ¿Cómo pasó? ¿Se estaba quemando la ciudad? Y los animadores Son responsables de su Es responsable de tu programa Julia No de lo que sucede No, yo no Aquí viene de visita Pero lo que se ve en el aire Es responsabilidad nuestra Y lo que se ve En la Quinta Vergara Es responsabilidad del animador El animador es el dueño del escenario Pero por la muela ¿A quién está en la muela? ¿Quién le dio las instrucciones? ¿Qué pasa es que Está la Rocío Marín en la muela Pero independiente De quien te dé la instrucción Yo estoy con la Ceci Ojo Yo sé que hay una estructura ¿Cierto? Y el caos interno Tiene que haber sido máximo Pero no solamente El animador es el responsable Del escenario Esto es imagen Finalmente Y si ya sabemos Que en algún momento Porque el mismo Pancho Saavedra Lo contó Que María Luisa Godoy Se paró frente a los ejecutivos Para defenderlo a él Hace pocos días Me parece que acá Tendría que haber existido Una conversación seria Y ellos efectivamente Tener una autonomía Sobre las cosas Que es la autonomía Que por ejemplo Y yo sé que las comparaciones Son odiosas Pero creo que sí es necesario Incluso más cerca De Antonio Godanovic Sergio Lagos Y él hacía sus libretos Y el que tú hagas tus libretos Se entrega efectivamente Una autonomía Y un manejo Yo entiendo que Pancho Debe estar en este tema De soy el niño nuevo Del colegio Entonces tengo que obedecer Porque tengo que hacerlo bien Pero como bien dice la Ceci Hay un pulso Que ellos tienen que sentir Y me da la sensación Solo sensación Que Pancho y María Luisa Saben Que no hicieron lo correcto Y por eso Pancho Nos desliza Sin querer culpar A su equipo Porque claro Se va a poner la camiseta Sin querer culpar A alguien específico Habla tanto de la producción Porque eso fue pésimo Alguien tenía que salir Trasquilado de alguna forma ¿Por qué no cambiamos Si ponemos a la competencia Porque buena onda Es un festival Pero todos sabemos Que la competencia Nadie la pesca Y eso podría haber ido Cambiando Calmando el ánimo En la época de Megas Generalmente Nadie de Canal 13 también Va calmando el ánimo Es Simón Oliveros Con la Nati López Quien sale en backstage A explicar justamente A la transmisión televisiva Que Andrea Bocelli Ya no estaba Ya no estaba En la Quinta Vergara Mientras la Mari Estaba en comerciales Prometiendo por sus hijos Que no era que estuvieran Escondiendo una gaviota Sino que más bien La gaviota de Platino No existía Insisto Es el pésimo manejo Y yo creo que eso Si va a marcar O va a dividir Aún más el quiebre Entre TV y Canal 13 Porque ahora Basta en las responsabilidades El quiebre es tanto Y Pancho Saavedra Cuando presenta a Miranda Estaba tan enojado Con la producción Que se saca el sono Que es lo que tenemos Nosotros acá Cuando nos da la instrucción En la dirección Se saca el sono Se aburrió De lo que había pasado Esa jornada Y presenta a Miranda Todo el rato Y se olvida del sono Sin ninguna instrucción De nadie Porque ya se había sentido Ya extraño El lenguaje de Pancho Saavedra Es otro lenguaje El libreto Es muy malo Para el perfil De Pancho Saavedra Pancho Saavedra Es cercano Tenía palabras muy isióticas Hoy en la mañana Hoy día Hoy día En la mañana Con Luis César Rodríguez Decía que El libreto Tenía muchos lugares comunes Paladras muy isióticas Paladras muy rebuscadas Que la gente Se da inmediatamente cuenta Que no es el lenguaje Que ocupaba Pancho Saavedra Para transmitir Y eso fue lo que pasó Y por eso que Pancho Se saca el sono al final Se sacó la cuestión Y dijo Se es que Me corro solo con Miranda Porque si no Le iba a pasar de nuevo Y ya le había pasado Al principio del programa Pero yo me acuerdo En la época De que animaba Antonio Badonecho Yo estaba a cargo Del backstage Estuve mucho tiempo ahí Y veía Como Antonio en comerciales La Miriam no La Miriam se iba a Camarina A retocar eso Pero Antonio siempre Se quedó sobre el escenario Nunca se fue Y cuando había momentos difíciles Él empezaba a negociar Con el público Fuera de pantalla Y negociaba con ellos Les decía Les explicaba Y estaba a los 5 minutos Hasta que el mocho Entendía Y el público entendía Que El mocho se cansaba Claro Que no iba a haber más Y finalmente Llegaba a una negociación Eso no hubo noche Eso no hubo noche Porque para eso Salieron los animadores Imagino yo Antes de que volviera La señal televisiva Acá los animo A negociar con el público Pero aquí lo que se vio Lo que realmente se vio Y se lo vuelvo a preguntar Para mí fue súper Súper vergonzoso Que ninguno de los dos animadores Se pudiera aprender Cuatro palabras en italiano Cuatro palabras Simple en italiano Para hablarle a Andrea Bocelli Para que se pudiera Comunicar con el público María Luisa Le habla en algún minuto Al oído Andrea Bocelli Pero le habla en inglés Nunca con el público Si lo hizo Si lo hizo Simón Olivero Si se acuerdan En el backstage Apenas salió Se aprendió cuatro palabras En italiano Se lo dijo Y Andrea Bocelli Le respondió de inmediato Entonces tú dices No importa Pero Bocelli Pero Bocelli Lo que necesito Que entiendan La cercanía Del animador Con el artista Que se supone Que se estaba buscando No se logró No hubo una interacción Del artista Con su público Porque Andrea Bocelli No hablaba en español Entonces Estaba en el manejo De los animadores El aprenderse Un par de palabras Pero eso yo no lo cuento Tanta rica Porque A mí no me gusta A mí no me gusta Y yo quiero hacer Dos comentarios más Respecto a la producción El hecho de la gaviota ¿Se acuerdan Que cuando sacan la modelo Que mucha gente Estará muy de acuerdo Que a lo mejor Podría ser una persona Innecesaria Y todo lo demás Se mueren como se veía Estando adelante María Eugenia Así o no Cuando entregaban la gaviota Salía la persona de cámara Con una persona agachada atrás Con la gaviota en la mano Y se la pasaba María Luisa Era vergonzoso ver Después de tener Un escenario Con 150 músicos Ver como el escenario Se reducía a cero Y un productor Que corría Arriba del escenario Para llegar Es que esa es la música Del festival televisivo En el fondo Y televisivamente Hay que ser súper honestos Se ve súper lindo Que María Luisa O Pancho Porque se van turnando Esto partió porque Pancho dio la idea Que fuera un hombre Y una mujer Los modelos Y después la producción Dijo ¿Sabes qué en realidad? Para ser lo más cercano Que sean ustedes Y televisivamente Yo lo voy a decir Televisivamente Se ve muy lindo Cuando ellos como que Sacan la gaviota Y la cámara lo sigue Claro Para en vivo Es otra cosa Pero no nos olvidemos Que es un festival Televisivo Hay varios Que se ven Que no hay una No hay una No hay una Proligidad Arriba del escenario No hay una Una cosa mecánica Que funcione Sino que Finalmente se ve Como algo improvisado Se ve como algo sucio Se ve feo Y lo mismo que dijeron Ustedes que comentaban Que Andrea Bocelli No salía del escenario También hay una falta De manejo ahí De la producción Y de los animadores Como si Andrea Bocelli No se ha bajado del escenario Como se van De la transmisión El público Lo que sintió Es que le estaban diciendo Se callan Se tapan la boca Eso es lo que pasó Y más furioso Se puso el público Ceci No, yo creo que Gran parte de lo que pasó Anoche Con Javiera Contador Es responsabilidad De los animadores De No pueden presentar Es impresentable Que un artista Salga bajo Ese nivel de ánimo En la Quinta Vergara A su actuación Es como ya Tú cálmalos Porque nosotros no pudimos Claro O sea En el peor momento En el momento más Álgido Tiene que subirse igual O sea Yo creo que Es primera vez Que veo algo así Había visto Un público enojado Lo habíamos visto Con Sting Y le pasó a Meruane Pero por último Habían calmado Pero acá fue así como No lo intentamos Y además Ceci De ver un escenario Llega Sí Acá yo veo Como algo Súper estructurado Como que no veo Tanta capacidad Como de De ir improvisando O extremidad Les quiero proponer Algo Les quiero proponer Algo Querido Panel Que te andan Todos llenos de colores Me encanta Vamos a analizar Absolutamente Todo lo que sucedió Anoche Con Javier A contador Después de este consejo Imagina estar en casa En un caluroso día De verano Sudando sin parar A veces incluso Encender el aire acondicionado No es suficiente Y tu cuenta de la luz Sufre las consecuencias Pero aquí tenemos La solución Se trata de Polar Breeze El enfriador de aire portátil Que va a cambiar tu vida Polar Breeze Es más que un simple Enfriador de aire Su tecnología AquaCool Con un contenedor de hielo Y una turbina absorbente Convierte el aire cariente En una brisa fresca y refrescante En cuestión de segundos Es portátil Eficiente Y económico Puedes llevarlo contigo A cualquier habitación O lugar Vas a ahorrar dinero En la cuenta de la luz Y al mismo tiempo Vas a disfrutar De una brisa refrescante En cualquier momento Polar Breeze No solo cambia tu entorno Sino que también Transforma tu vida Despídete de las noches De insomnio Y el sofoco en casa Disfruta de la productividad En la oficina Un momento de relajación En tu hogar Sin sentirte agobiado Por el calor Con Polar Breeze El calor ya no será un problema Descubre la comodidad Y frescura Que mereces Y como sabemos Que el calor estos días Está realmente terrible Queremos que te lleves Más de un Polar Breeze Contigo Así que aprovecha Nuestra oferta exclusiva Llamando al número Que aparece en pantalla Y pide tu segundo Polar Breeze Con un 50% De descuento Y como si esto fuera poco Podrás pedir un tercer Polar Breeze Con un 70% De descuento Escuchaste bien 70% De descuento Haz que cada día Sea refrescante Y agradable Con Polar Breeze Y recuerda Que si te encuentras En la región Metropolitana Podrás disfrutar De una entrega En tan solo 24 horas Y si eres de regiones Recibirás En un máximo De 72 horas Tu producto Ya estamos de regreso Sígueme en vivo Y en directo Desde el Hotel Monte Carlo En Reñaca Miren que maravillosa Toma aérea Le estamos mostrando De estos últimos días Del verano Y les quiero contar algo Este 2024 Para todos los que nos están viendo Este 2024 Contrata tu swap Con fundacion Las Rosas Punto CL Y haz tu aporte Para ayudar a mantener Los cuidados Que necesitan Los 2.200 residentes De los 28 hogares En todo nuestro país Haz tu donación De 3.000 Para un almuerzo asistido 5.000 pesos Para pañales de adulto O 10.000 pesos Para una sesión De kinesiología Ellos estarán inmensamente agradecidos Ya lo sabes www.fundacionlasrosas.cl Contrata tu swap Con fundación Las Rosas Llegamos al momento Más difícil De lo que llevamos De este festival 2024 La aparición De Javiera Contador En el escenario De la Quinta Vergara Que despertó Al monstruo Cecilia Así es Porque se despertó El monstruo Se despertó Antes de que Javiera Contador Subiera al escenario Se despertó Cuando Andrea Bocelli Fue despedido El tema es que No lo pudieron hacer Dormir de nuevo Lo dejaron despierto Y se subió Con todo en contra Javiera Contador Es efectivo Es verdad Cuando una periodista A la conferencia Parte diciéndole Te felicito Por tu valentía Porque es así Cualquier persona No se hubiese subido Bajo Esas condiciones Con La Quinta Vergara Cayéndose A pifias A gritos La gente No era en contra De ella Era en contra De lo que había pasado Antes Querían a Andrea Bocelli Querían premiarlo Querían escucharlo más Lamentablemente No se podía Y ella se sube Al escenario Evidentemente nerviosa Además ella Cuando se pone nerviosa Porque siempre habla Muy rápido Y un poco enredado Y cuando se pone nerviosa Aún más Entonces sumado A su nerviosismo A sus chistes largos Y que hablaba enredado Empezó a Ya a aburrir a la gente La gente como que Al principio le dio un tiempo Pero no entendían Vimos en la nota de Giro Que la gente decía No le entiendo Lo que está diciendo No entiendo sus chistes Se notaba que se le olvidaban Parte de la rutina Entonces no remataba Pero eso es porque Se le olvidó parte de la rutina Se le olvidaban los chistes Trataba de ir volver Cuando veía que no estaba Funcionando un chiste Se iba inmediatamente a otro Pero no terminaba No terminaba la anterior Lamentablemente Entró como una seguidilla De malos pasos Que la llevaron a Finalmente terminar Muy mal su rutina Terminó por suerte Con aplausos Pero sin premios En el fondo Lo que hace Javier Es irse editando Junto a su pareja Que es el productor Justamente su marido Es ir editando En el momento Entonces Yo lo comentaba anoche No sé si podemos evaluar La rutina de Javiera Porque a mi juicio No presentó ninguna rutina No podemos evaluar Si es buena o mala Porque se editó Constantemente En chistes que no terminaban En chistes que iban Mezclando los tiempos De su rutina Esta es una rutina Que ella la lleva trabajando Mucho tiempo Hay mucha gente Que además lo comentaba Decían Yo vi esa rutina Y los primeros 10 minutos Te matáis de la risa Pero acá no existió Ese espacio Y no es porque el público No le diera el espacio Porque efectivamente Y Giro me contaba En la mañana Que es nuestro periodista Que ha hecho todas las notas Que ha estado tremendo trabajo Excelente trabajo Me contaba La gente le dio el espacio De hecho De la galería Habían sectores Que le daban el espacio Que la queremos escuchar Que se yo Pero a Javiera Más que comérsela El monstruo Se la comieron sus nervios Y eso Ella no pudo salir adelante No conectó En ningún minuto Salvo cuando ya Salvado con hijos Que así le llaman ahora A la serie Entra al escenario Entendieron Salvado con hijos Casado con hijos Salvado con hijos Entró con tres mochilas Creo que es lo único Que finalmente la salió Javiera Contador Entró con tres mochilas La primera mochila Es lo pésimo Que le fue el juego La segunda mochila Fue que tenía Andrea Bocelli Antes de ella Y la tercera mochila Es lo mal Lo que hicieron los animadores Para presentarlo en ese contexto Sin poder dominar A un público Que estaba enardecido Y después de eso Nos dieron la mochila Viene la responsabilidad De ella Y esa responsabilidad Es una pésima rutina Porque tú dices Claro, la fue editando No es rutina Pero es una rutina igual Después de todo Es una rutina igual Una rutina mal hilada Una rutina donde la gente En muchos momentos Se quedó callada Dándole la oportunidad Para que siguiera Ella se despidió cuatro veces En la rutina Ya, muchas gracias Ya, mejor no Esta es la última y voy Pero el público también Bien viva la Porque le decía No, no te vayas No puedes Empezar a sensibilizar A la gente Con cosas que no es humor Tú tienes que sensibilizar A la gente con humor No diciendo A ver, pero se equivocó Cuando entró Y empezó a hablar En vez de haber comenzado De inmediato Sí, pero también En medio de la rutina Te voy a decir ¿Sabes qué? Yo esta rutina Se la dedico a mis hijos Yo llevo 30 años Haciendo esto Pero la esposa Es una rutina Es una rutina Lo que tú ves en el escenario Más sellada Que no esté hilada Porque se le va editando Su marido Cambiemos esto Cambiemos esto Para la gente Para todos los que estamos acá Estamos evaluando Una rutina mal hecha Pero es rutina igual Lo que pasa después Perdón para terminar Lo que pasa después Es salvarse Con su grupo De casados con hijos Pero más allá de eso Nada más Mira, lo que pasa Es que yo Al estar ahí anoche Sentí que al principio No estuvo como Ni la recepción del público Que obviamente Le daba la oportunidad Para sentirse escuchada ¿Cierto? El público al principio Estaba pifiando Y no escuchando Pero no pifiándola a ella Sino que pifiando Que no Lo que había pasado Con Andrea Bocelli Porque gritaba Le robaron la gaviota Y todo eso Y después hubo momentos Que sí El público se calmó Y la escucharon Pero en ese instante En ese momento ya Javiera estaba Totalmente descolocada Acelerada Estaba tan nerviosa Que trataba de hacer Un chiste Cuando veía Que no se estaban riendo Como que se perdía El remate Y empezaba con otro Hablaba muy rápido Se le sacaba la boca No tenía agua No tenía un vaso de agua O sea Realmente Dejan una botella Que no puede abrir Claro Una situación Que para los que estábamos ahí Viéndola de cerca Era súper angustiante Era súper angustiante Porque si uno se pone ahí Además que hay un tema Energético Que hasta los animadores Ustedes vieron la cara Que tenían descolocados Con ese nivel de pifias Y todo eso Y no era así a ellos Era por el tema de Bocelli Entonces a Javier Acontador Yo creo que primero Hay que sacarle los zapatos Por la valentía Segundo Es difícil analizar una rutina Que yo creo Que no logró hacerla Quizás lo que se le podría cuestionar Es como Un poco manejo de los nervios Tratar de manejar los nervios Y salir jugando En una situación Que era súper adversa Pero más que la rutina Porque yo siento que la rutina Como decía Sergio No tuvo hilo conductor Porque en realidad No se entendieron muchos chistes Y además de eso Quizás En vez de tirarla Tanto a los leones Como ya ahora Javier Acontador A lo mejor Casado con hijos Sus compañeros Podrían haber salido antes Claro Habría invertido la rutina Fernando Godoy Hubiera salido el público ¿No es cierto? El limpio para brisa Y qué se yo Quizás la Quinta Vergara Sí, pero después de que Hay una Javier sola Sobre el escenario Sí, pero una Javier Que ya está más tranquila Que ya está más controlada No importa, pero había que Es que tendría que haber Habido un quiebre Antes de que ella Pasara con su rutina O sea Es difícil salir Cuando están Ticiando y todo eso A cantar Pero más aún Hacer humor Porque hay que hacerle ir Yo tengo una opinión Totalmente Yo pienso llamar Los animadores Yo tengo una opinión Podría haber dicho ¿Saben qué? Vengan ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo solucionamos esto? Porque el público No me quiere escuchar Claramente Ustedes No quieren entregar el premio ¿Cómo lo hacemos? Yo hubiera Sí, sí Javier había hecho eso Fue muy solidaria Con los animadores Porque los animadores Latiaron a los leones Al monstruo Así Sin nada Ella podría haber devuelto la mano Y haber dicho ¿Saben qué? Vamos Porque ella en un momento dice Estoy de acuerdo con ustedes Andrea Bocelli merece todos los premios Entonces ahí debería haber llamado A la animadora Y haberle dicho ¿Cómo solucionamos esta cuestión? Porque yo quiero actuar Pero quiero actuar bien La gente quiere un premio ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? En el escenario En el escenario Yo hubiese salido jugando Con lo que estaba pasando anteriormente Por ejemplo Bocelli que estaba dejándole embarrada Su hijo también se robó parte importante Del espectáculo Conquistó la quinta Y si yo hubiese sido Javiera Contador No hubiese salido Ni hablando Ni pasando con mi rutina Sino que hubiese enganchado Con el mismo público Al menos Haber dicho No sé Algo Que no debería estar ahí Que lo que estaba pasando Que todo estaba mal Que todo estaba al revés Ella entró en esa disposición Así se paró sobre el escenario El público No una vez Más de diez veces Le dio la oportunidad Javiera Contador Guardando silencio Cuando empezaban las pifias Otra parte del público Empezaban los aplausos Y las palabras de apoyo Para que ella continuara Sobre el escenario Es ella Como lo dijo Uno de mis compañeros Quien se despide Más de cuatro veces Durante el corto tiempo De su rutina mal hecha Es ella la que nunca Pudo controlar sus nervios Entonces basta de decir Que el monstruo Se comió a Javiera Contador El monstruo le dio Todas las oportunidades A Javiera Contador Y creo que eso Se lo debió Al cariño que la gente Le tiene a Javiera Contador Por eso le quisieron Dar la oportunidad Por eso le quisieron Escuchar Todos lo vimos En los que estábamos ahí Lo vimos El público se guardó silencio Muchas veces Muchas veces La rutina era mala Yo no me reí Tú te reíste María Eugenia Tampoco La María Eugenia me acuerdo En un momento dijo Chuta perdió el hilo Porque perdió el hilo Porque perdió el hilo conductor Por eso Pasaron todo lo que Ustedes dijeron Y más Pero aquí dejen de culpar Al público Si fue Javiera Contador Diciendo que se la comieron Sus nervios Yo creo que estoy Súper de acuerdo con Michael A Javiera Contador Se la comieron los nervios No se la comió el monstruo Fue ella misma Quien derrotó Su propia rutina Oye si quiero destacar Dos cosas de Javiera Ah perdón Yo creo que Más allá de eso Más allá de su fracaso En su rutina Hay que decirlo también Y hay que reconocerlo Ella fue muy digna ¿Sabes por qué fue digna? Porque ella al final Rechazó en dos oportunidades La gaviota Le dieron la posibilidad De entregar la gaviota Y dijo que no Dos veces Dos veces Y segundo Nosotros no somos ese canal Somos un canal no oficial ¿En serio? Y esto también Es el resultado Lo que ha pasado Con Andrea Bocelli Con los animadores Con Javiera Contador Es parte de la pugna Eterna Que ha tenido En sus últimos tres años La dupla Canal 13 Con TVN La pelea entre sus ejecutivos Los técnicos Que pelean todos los días Es el resultado de esto Si mantienen esa misma tónica Es lo más probable Que días posteriores Que al parecer Las aguas van a estar Un poco más tranquilas Es ojalá que este festival Mejore Y que Pancho Sabera Se pueda reivindicar Y que los humoristas También podrían tener Su rutina Sin ningún problema Pero esto es parte De la mano organización Para terminar En televisión Y sin tirarle Suena a televisión Se preocupaba Había un productor A cargo del humorista De todos los humoristas Había un productor A cargo del festival De la competencia folclórica Había un productor A cargo de la competencia internacional Entonces había personas Jefas de área Para cada uno de estas cosas Y acá veo Un desorden terrible Julio Que se me olvidó decir Para mí Para terminar El comentario De Javiera Contador El que saliera La familia De casado sin hijo A salvar a Javiera Y lo encuentro súper Valorable De parte de los actores De sus compañeros De su familia televisiva Pero perdónenme Se transformó La Quinta Vergara En una discoteca O sea Yo sentí el horror En mi estómago Después de haber tenido A Bocelli 150 músicos maravillosos Y haber estado Con los pelos parados A terminar bailando Limpia para brisa Luces altas Luces bajas No, discúlpame Pero el show El show no podía ser Más malo Chiquillo ¿Qué es que es malo? Para ti No A nadie se reía Pero Dani Para mí Para mí en lo personal Nadie se reía en la Quinta Y por eso El humor es súper Subjetivo Pero la Quinta entera No se reía Para mí fue lo peor Para mí Y llámenme Chabacano Cuma Como quieran Me maté de la risa Con Nacho y Titi Sobre el escenario Me maté de la risa Había un conmigo Y son géneros diferentes No son comparables Para nada No son comparables Son distintos Solo quería destacar Me sumo al Y quería hablar de eso De la dignidad Sobre el escenario De Javiera Contador Porque yo creo que fue Pésima ayuda De los animadores Y de Pancho Que era como que Casi que Ah, voy a hacer un atismo De que te vas a ganar Una gavita Y la Javiera decía así No, no, no Gaviotas por pena No No necesitamos Ese tipo de actos En este festival Y ojo Que Javiera en la conferencia De prensa Dicen No estoy en momento De hacer un análisis Tengo la cabeza hecha papa Pero si habla de algo Que me parece Que la Ceci comentó En algún minuto De los tiempos Dijo Después viene el análisis Pero tal vez No eran los tiempos Tal vez no era el momento Y ella reconoció Que estaba súper emotiva Pero por cosas previas A todo lo del abucheo En Chile Chico A todo lo del festival Entonces Tal vez Javiera Está pasando Un momento Delicado Delicado Que lo desconozco Estoy haciendo un supuesto Y le faltó analizar Y eso es un poco La reflexión Que ella hacía Dentro de la emotividad Que le ganó En la conferencia Analizar si en realidad Más allá de los contratos O no Ella estaba en un minuto Correcto Para subirse Y manejar Todos los imponderables Igual pensando En lo que decía la Dani Que fue Javiera Si uno analiza Los humoristas De estas seis noches ¿Alguno hubiese sido capaz De manejar al monstruo anoche? Ninguno Ninguno De hecho Javiera Era la que tenía más oficio Para hacerlo Y no lo logró O sea Yo creo que hubiese subido Otro humorista Hubiese subido Alison Mandel Luis Slimming Hubiesen durado cinco minutos ¿Y qué va a pasar Javiera 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 Aguantó Estoica Varios minutos Tuvo Momentos O sea Algo hizo Dentro de todo Trató Trató Y lo consiguió Dentro de todo Pudo terminar Algo Pero otro humorista De los que está en la parrilla E incluso pensando En algunos que no están Estoy tratando de analizar ¿Quién podría haber hecho Se llamar Coco Legrán Bueno Sí O sea ¿A quién no hubiésemos tenido Que tener después De Andrea Bocelli A Coco Legrán Porque no me imagino A otro Que hubiese logrado Terminar su rutina Haber logrado Hacer humor Con ese público Absolutamente Vamos a seguir conversando Respecto a este tema Luego de este consejo Hay momentos en la vida Que nos superan Dormimos mal Y tenemos otras sensaciones Que necesitan ser controladas A tiempo Con algún medicamento Natural Toma Melipaz Ansiolítico natural Que controla el estrés Y calma la ansiedad Y para el insomnio Toma Balupaz Hipnótico natural Para trastornos nerviosos Que te impiden dormir bien Pide tu Melipaz Y Balupaz En todas las farmacias Del país Vive en paz Con Melipaz Ya estamos de regreso Sígueme viendo Con nuestra cámara aérea Todo lo que está pasando En este atardecer En Reñaca Estamos transmitiendo En vivo y en directo Desde el Hotel Monte Carlo A pasos Ahí pueden calcular La distancia A poquitos pasos De la playa De Reñaca Y seguimos avanzando Y les quiero contar Que los fotoprotectores Corporales De Isdin Están especialmente Diseñados Para ofrecer Una alta protección Que nos permita Disfrutar De los días soleados Además Ofrece texturas Distintas Que se adaptan A cada piel Y necesidad Protege tu piel Con Isdin La marca líder En protección solar Encuéntrala En Salco Brandt Y Salco Brandt Punto CL Gracias Isdin Por estar con nosotros En Sígueme Hemos analizado Todo lo que ha sucedido La segunda jornada Llegó el momento De analizar Qué es lo que va a suceder Hoy Tercera noche Del Festival De Viña del Mar 2024 Daniela Tercera noche Del Festival El Chico Que parte Con la banda mexicana Maná Que se presenta Esta noche Después de también Venir de una polémica Anterior Donde recordemos Que ver El vocalista De Maná No se presenta En la Quinta Vergara Por una lesión En la rodilla Que tuvo que ser Operado Finalmente Por este motivo Por esta razón Que Maná No se presenta En la versión anterior Del Festival De Viña Y hoy Se presenta Saldando una deuda Con el monstruo Pero también Con una polémica Porque en aquella oportunidad Recuerden Sus dichos Que hablan Sobre que Bolivia Tenía que entregarle Mar O sea Chile tenía que entregarle Mar a Bolivia Y él aclara En una conferencia De prensa Hoy sus dichos Desde hace un año Y quiero leerle Lo que dijo No quiero que me critiquen Los chilenos Pero voy a decir Lo que siento En mi corazón Chile es un país Muy muy grande Es larguísimo Es un gran país Un pedacito Que le dieran En forma Un poco Más coloquial Luego dice A veces las cosas Se sacan de contexto Yo di una opinión Pero muy respetuosa De decir Algún día Si pudieran ponerse De acuerdo Los gobiernos Chilenos y Bolivianos Para darle Una pequeña salida Al mar Y tal vez Funcionaría Para los dos países Sigue las declaraciones De Fer Y quiero rescatar El último El último trozo Porque dice Pero claro No se puede meter Con la integridad De un país Si el país Que tiene el mar No puede O no quiere hacerlo Por razones políticas O hasta económicas Pues no lo puede hacer Porque los países Somos soberanos De nuestro territorio En el fondo Aclara sus polémicos Dichos en esa ocasión Que fue hace seis años Ya de esta polémica Con Maná Y luego de no haberse Presentado en Viña del Mar Hoy abre los fuegos Esta noche Así que ¿Qué opinan ustedes De cómo lo va a recibir El monstruo Después de los dichos Va a tener que ver Con su fanaticada O no? ¿Por qué Maikel hace así? No, yo estaba tratando De analizar Si le va a afectar Yo creo que no Yo creo que no Porque en primera instancia Cuando lo anuncian El año pasado Si se acuerdan Ahí empezó un movimiento Un movimiento de A recordar estos dichos Y él sale ahora A explicar que el fondo No Perdona Porque él había dicho Que no iba a volver A pensar Mientras no le diera amar A Bolivia Y en la conferencia Lo que explica en resumen Que nos leyó Dani Es que él nunca quiso decir Que era un deber De Chile Me parece que eso ya pasó Creo que Maná Apuesta a un público Seguro Que es de los Me voy a incluir De los 38 hacia arriba Cuarentones hacia arriba Una fanaticada Nunca se incluye Primera vez que se incluye A mí me gusta Maná Yo he dedicado Canciones de Maná ¿Rallando el sol? Para mí Maná Es no ¿Rallando el sol? Rayando el sol es la mejor Rayando el sol Yo he llorado Con Rayando el sol Pero todas las personas de Maná Se me parecen el sol Perro No El muelle de San Blas Es esperación Yo creo que no le va a jugar En contra Mariposa tradicionera Pero si me pasa Y no sé si me estoy adelantando Al tema Dani Me pasa que no sé Si el público de Maná Es el público de Luis Slim Porque creo Y me puedo equivocar Como tantas veces en mi vida Y me seguiré equivocando Que Luis Slim Es para un público Un poco más Nueva generación Él es bien contestatario De hecho habló En la conferencia Él dijo Yo claro que voy a ir Con política Porque es lo que yo hago No voy a ir Abanderado Voy a hacer política Para que ambos sectores Se ríen Pero no sé Si el público de Maná Es el mismo de Luis Slim Yo creo que le toca Difícil a él Más que a Maná O sea yo estoy tan de acuerdo Contigo No solo por el hecho De que no sabemos Si el público de Maná Va a ser Luis Slim Yo estoy de acuerdo También con Michael Roldán De que a lo mejor O sea que yo no creo Que la polémica de Maná Con la que venía anteriormente Le vaya a afectar hoy día Porque bien como dice Michael Es una fanaticada Que es estable Una fanaticada Que lo sigue Y lo está esperando Lo esperaron afuera del hotel Lo esperaron afuera del hotel Y todo Yo creo que de verdad Va a ser un show seguro El problema va a ser La salida de Maná Y la entrada de Luis Slim Que un poco Se va a repetir A ver a Contador Con Bocelli En la noche anterior Entonces es aquí Donde vamos a ver Si va a haber un cambio O no va a haber un cambio De la producción Para asumir Lo que va a pasar Esta noche Cuando quieran sacar De la Quinta Vergara El escenario A Maná Y quieran entrar A Luis Slim Que además Yo les conté Que había asistido A ver el show De Luis Slim Y es un show Que es un poco tibio No es un show Que en el fondo Sea tan prendido Como si lo es Maná Entonces vamos a ver Cómo va a reaccionar En el público ahí Ceci ¿Qué piensas tú? Yo estoy de acuerdo Se escondió el show Estoy de acuerdo Con que este es Un desafío Y una oportunidad Para los animadores De revertir Lo que pasó ayer Yo más que hablar De públicos Hablar de Esto va a ir bien O va a ir mal Yo creo que tiene que ver Con cómo los animadores Van a enfrentar Este proceso Esta noche Ya tuvieron una prueba Noche Y una prueba de fuego O sea si hoy día Se volvieran a equivocar Es porque ya Estamos mal Entonces tienen la oportunidad De revertir Lo que sucedió ayer Porque probablemente Se va a repetir El hecho de que La gente no quiera Que Maná se vaya Que van a querer escuchar Que Maná va a querer Seguir cantando Además Porque se suma Es como la tormenta perfecta Se suma Que la gente no quiere Que se vaya A que el artista Tampoco se quiere ir Que no sucedió Con Ana Torroja ¿Se acuerdan? Que ella estaba en su hotel Y la gente seguía gritando Pero ahí sí que ya No había nada que hacer Y Maná ya anunció Ya dijo En una entrevista Perdón que te interrumpa Ya dijeron Oye a nosotros Nos dieron como 70 minutos Pero nosotros queríamos Estar mucho más Exactamente Entonces nos ha costado mucho Reducir el repertorio Lo anunciaron hace como Dos días En una entrevista Se va a apuntar la tormenta Pero esta otra vez ¿Saben qué? Deben 20 segundos Seguimos analizando Esta tercera jornada El festival de vino Ya comenzó Escolares en Tricor Encuentra todo lo que necesitas Para el regreso a clases No te pierdas Escolares Solo en Tricor Y Tricor.cl Ya Yo creo que en el caso de Maná Hay mucha gente Que lo está esperando Así que Que lo está esperando Así que le va a ir súper bien Ahora La transición entre Maná Y al humor Ir al humor Eso puede ser un momento Bastante complejo Quizás bastante similar A lo que vimos anoche Y es donde efectivamente Concuerdo con Ceci Que los animadores Van a tener una nueva oportunidad Y la producción también De manejarlo de otra forma De una forma diferente Todos cometemos errores La idea es ir aprendiendo Ir de menos a más ¿Cierto? Y no retroceder Y desde ahí Ojalá que él también No utilice A pesar de que haga chistes políticos O del tema que elija Ojalá que no abuse del garabato Que no abuse de las palabras vulgares Y todo eso Por ejemplo El caso de Allison Yo pienso que lo hizo espectacular Porque si bien dijo Algún garabato Y alguna palabra Así como pasa de tono Pero fue preciso y justo Y por lo tanto Igual salió chistoso Un garabato bien puesto Claro Cuando ya se recurre Y empiezan a abusar De los garabatos Y de esas palabras feas Al final la gente Le carga Y no le gusta la rutina Quiero la opinión experta De nuestro Sergio Maraboliz De Daniela Campos Quiero el detalle Por lo humorista que es Por lo humorista que es Difícilín Queremos la opinión De suerte difícilín De cómo le va a ir A Luis Slim Esta noche Después de la pausa comercial Sabemos que las noches del festival En la Quinta Vergara Son muy pero muy frías Pero tenemos la solución Descubre el poder del calor De Jocairo En sus dos formatos Bolsas térmicas Que generan calor por sí solas Por 20 horas Al solo agitarlas Las agitas Las agitas Y después te las puedes guardar En un bolsillo Y nuestros parches térmicos Que al pegarlos Sobre tu primera capa de ropa Te brindan calor Por 12 horas continuas Solo tienes que despegarlo acá Y lo pegas en la primera capa de ropa Y te va a dar calorcito Disfruta de los beneficios del calor De forma cómoda Segura Donde y cuando tú quieras Encuéntranos En los locales de Jumbo Y Farmacias No Y también en Pet Happy Para más información Visita www.jocairo.cl Nintendo vivo y en directo Desde el Hotel Monte Carlo A paso de la playa de Reñaca Es un lujo poder compartir Con todos ustedes Esta maravillosa puesta De sol Un lujo compartir contigo Un lujo compartir con todos ustedes Hablando de lujo Les quiero contar algo La banda Mr. Big Anuncia su concierto final En nuestro país El viernes 3 de mayo A las 20 horas En el Teatro Caupolicán La icónica agrupación norteamericana Va a llegar para despedirse De los escenarios En el marco de su gira Llamada The Big Finish Esta gira incluye Al músico canadense Sebastián Bach Ex vocalista de la banda De glam metal Skid Row Las entradas ya están a la venta A través del sistema Punto Ticket Y también En las boleterías Del Teatro Caupolicán Y si usted escanea Ese código QR Lo lleva de inmediato A comprar las entradas Aún más fácil Ya lo sabe Mr. Big Viernes 3 de mayo Este verano Este verano Con festivales Con festivales Con festivales Con festivales Con festivales Si vamos a hablar De los pasados oscuros Mejor nos retiramos ¿Quiénes uno para hablar Del pasado oscuro De otra persona? Y en el presente a veces Con festivales Donde salía muy trasquilado Primero Coyueco Javiera Contador Se repite la tónica Festival de Viña Pifiada en Coyueco Y Pifiada en Festival de Viña En Mar Vamos a Chile Chico Luis Slimy Pifiada en Chile Chico Y le falta la jornada De esta noche Pero El señor Slimy Personalmente Creo que es un gran guionista A le ha hecho guiones A muchas personas Que se dedican A Santa Comedy Pero Tiene un problema Yo creo Y ojalá Que me tapé la boca Es muy soberbio Lo digo porque Después de la actuación Que tuvo La mala actuación Que tuvo en Chile Chico Fue atacado Por varios personajes De la televisión Y él respondió De muy mala forma Entre ellos A una mujer No vamos a dar nombre Porque da lo mismo Pero además Tiene comentarios Desacertados Con la muerte De Sebastián Piñera Donde él alude A los mineros Y después elimina A su Twitter Y además de eso Se pone a discutir Con cada persona Que lo enrostra Cómo le iba bien El Festival de Viña O sea, está como la defensiva Anda la defensiva Bueno, por algún conflicto Hoy día en la mañana A menos de 12 horas De estar en el festival Más importante de Chile Él se pone a discutir O sea, perdón Tiene un atercado Con un colega nuestro Enres Cañulef Con la señora Que le pega un pudo Y no hay ninguna explicación De por medio Ahora Lo que creo yo Es que respecto Del humor de él Viene con esa carga emocional De haber sido piciado Y además Cuando tú eres piciado Y se sabe Todo el mundo Que eres piciado Llegas con un miedo O sea, este analizado De Luis Slimming A mí es un humor Que me gusta ¿Qué le pasa al dron? ¿Se volvió loco? Se volvió loco A mí me gusta el humor De Luis Slimming Tiene una carrera Libretista tremenda Pero sí Creo que esto De entrar al escenario Con las barreras De defensa tan altas Los conflictos En la mañana El responder tanto También opinó De la rutina De Javier Acontador Me parece que era un poco Innecesario sumarse A esta polémica Claro, quédate callado Creo que claro Nada le estás Yo No, él 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 Yo creo que el escenario Es muy adverso para él Sobre todo desde el punto De vista del público No estoy hablando del talento Más si le sumamos Que ya son distintas voces Lo dijo Andrés Cañulev En el móvil Y yo le pedí a conversar Con Yamila Reina Y todos dicen Que él está de verdad Muy nervioso No voy a hablar de miedo Pero muy nervioso Creo que eso puede generar La tormenta perfecta De alguna forma ¿Habla la cámara arriba? Ya Eso puede generar La tormenta perfecta De alguna forma Pero nada No sé No sé Gracias por tu opinión Dale Yo quería contarle Más o menos Las palabras que dijo Luis Eslimin Al referirse de La presentación De Javier Acontador Ayer Para que las analicemos Pues dice Estar muy nervioso Entrar en un mar de pifias Producto de lo que Obviamente la gente Quería seguir premiando Andrea Bocelli Siento que el nervio La hizo hablar muy rápido Recordemos que Cañulev a Acontador Al principio Empezó a hablar muy lento Muy lento Y la gente le decía Más rápido Más rey ahí Y ahí Y después ella se acelera Y empieza a hablar Muy muy rápido Y después lo que hace Es que finalmente No se le entiendan los chistes Ojo que Luis Eslimin También tiene una forma Meía enredada de hablar Y que también le puede jugar En contra Ese mismo punto A él con el público Justamente por los nervios A raíz de eso No se escuchan los chistes Dice Cuando a mí me ha pasado Tampoco he sabido Cómo resolverlo Creo que acá pasa más Por la organización Que por el comediante O el artista anterior No sé quién De los móviles Son los módulos O sea, perdón Los módulos de la organización Pero poner una competencia Folclórico Antes del humorista Hubiese ayudado Lo que un poco Estábamos comentando Que decía Michael Exactamente Que hubiese ayudado Tirar de repente La competencia folclórica Para apaciguar Y calmar al público Antes de que saliera el humor Quizás podríamos ver Eso hoy día en la noche Para poder solucionar El tema de Maná Que obviamente se va a repetir O también que exista Otra sorpresa Que nos puedan dar Los conductores En su manejo O la producción Ceci Yo creo que Fíjate que yo le tengo fe A Luis Slimming Él fue un éxito Cuando estuvo en Olmue Como decía Sergio Es buen guionista Creo que las cosas Que han pasado anexas Por ejemplo A la mañana No tienen que ver con él Es parte de su equipo Un altercado a su mujer O sea, él está En una vorágine De la que no tiene Mucho control De lo que sucede A su alrededor También me pasa Que estamos mal acostumbrados Un poco como sociedad A que las personas Se tienen que quedar calladas Frente a las críticas O frente a las opiniones O incluso a los ataques Es otra forma de ser Si él decide responder Quizás no es que esté a la defensiva Es que se quiere defender Nomás Estamos acostumbrados Que nadie se defiende Que todos nos quedamos callados Que no quiero estar en polémica Entonces somos como medio hipócritas En eso Que no Que por detrás No decimos todo Pero públicamente nada Entonces yo creo Que él tiene un estilo diferente Que me parece que no está mal El hecho de que Si él siente que Alguien habló mal de él Lo criticó Y le quiere responder Que lo haga No creo que eso sea soberbia Yo creo que solo Es una personalidad diferente Y yo le tengo fe Solo me complica El tema de La transición con Maná Que va a ser complicada Pero creo que eso Ojalá no dependa de él Y dependa de los animadores Y de la producción ¿Quiénita? Sí, yo creo que Y ni Tamada Porque le estaban gritando Tamada ¿De dónde le han enamorado? ¿De dónde le han enamorado? Porque es misterioso Que se muestre ese hombre Por favor Lo hemos buscado Por todo lo difícil ¿Dónde está? ¿Puede gritar ahora Para saber dónde es? Sí, pues le ha gritado Todo el programa Pero no sabemos de dónde es Porque grita justo Cuando está hablando Un admirador secreto Sí, pero es que Ayer era como de allá Hoy día viene como por acá Ya, pues grite ahora, po Ay, la música No, no sé Ahora no, po No está Y mira, es donde hay De función De la venta de los rusos La venta de la luz Y como Yo por Peral Todo el día Con la quinita Hoy salimos a caminar En la mañana Caminamos, ¿cuántos, Julita? Diez kilómetros, hija Diez kilómetros Caminamos en la mañana Por fin te levantaste Te he estado Todos estos días Estás bailando ¿Qué quería decir? Sí quería decir algo Pero tú antes Tú tienes que decir algo ¿Qué es? Ok, gracias Te doy el pase, Julita Gracias, Quimita Vi una experiencia única En el mejor hotel De Reñaca Montecal Un espacio único Con terrazas panorámicas A pasos de la playa Y la mejor diversión De la quinta región Contamos con una excelente Gastronomía Acompañada de la mejor Coctelería Te invitamos a disfrutar De la experiencia En Monte Carlo De verdad se han pasado Fuerte el aplauso Para todos Los que trabajan En el hotel Monte Carlo Se pueden averiguar más En www.montecarlo.cl ¿Qué quería decir, Quimita? Quería decir que Yo creo que muchas veces Los humoristas Están bastante a la defensiva En la previa ¿Cierto? A subirse un escenario Tan grande Como el de La Quinta Vergara Porque yo creo que ellos Sienten que se le hacen Como especies de campañas En su contra Como para que los pifén Y todo Entonces desde ahí A veces hay como Estés mea culpa Como decir A ver mi rutina Quizás no era adecuada O algo así Se sienten como que Están siendo atacados Como víctimas Y debe ser súper difícil Subirse un escenario Con cerca de 15 mil personas Y obviamente que no Celebren tu Julita Tu rutina Exacto Tu Julita Yo le deseo a usted Así que yo le deseo Que le vaya increíble hoy día Yo creo que todos nos sumamos Y le deseamos Que le vaya bien A todos A todos los Julitas Que le vaya increíble Vamos a hacer una pausa Y nos vemos de inmediato Estamos 8 de la tarde Con 29 minutos Y con esa maravillosa imagen Cae el sol en Reñaca Seguimos transmitiendo Desde la terraza Al Hotel Monte Carlo A pasos de la playa Realmente espectacular Les quiero contar A todos ustedes Que hay Seguridad Confianza Y sobre todo Puntualidad Eso y mucho más Es Transporte FCP Síguenos en Arroba Transporte Punto FCP Porque te llevamos A tu destino Fuerte el aplauso Para Transportes FCP Mira 22 horas hoy día Tal cual Imperdible No se lo pueden perder Pero ¿Quiénes cierran hoy día El Festival de Viña, Dani? Hoy día cierra Meta Work Esta icónica banda Australiana Con 45 años De trayectoria Y estamos escuchando Una de sus canciones Y con esto nos vamos a despedir Felito Así es Gracias por su sintonía Nos reencontramos mañana A las 6 con 30 minutos de la tarde En vivo y en directo Desde el Hotel Monte Carlo Para todos ustedes Besos Buenas tardes Adiós ¡Gracias por su sintonía!